Es difícil cuantificar cuánta gente ha pasado por estos cursos a lo largo de estos últimos años. Parece claro, sin embargo, que la mayoría de las personas que asistieron eran muy jóvenes, incluso menores de edad. Este es el caso de Samuel. Samuel, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Cuándo empieza a haber problemas entre tu forma de ser y lo que la parroquia y la iglesia esperaba de ti? Yo cuando estaba en el colegio, tipo cuando tenía 8 o 9 años, pues ya empezaba a experimentar con mi orientación, con mi sexualidad y todo. Entonces yo veía que los chicos me atraían más. Como que lo intentaba negar porque claro, yo estaba en un ámbito de iglesia pues bastante fuerte, ¿sabes? Tenía como inculcado que eso era malo y que se podía curar. Y de repente me viene el cura que estaba en nuestro cargo y me dijo que tenía que hablar conmigo. Me dice que había visto una cosa como en mi forma de andar y en mi forma de hablar que era distinta a los demás. Me empezó a decir que yo tenía una especie de enfermedad que se llamaba AMS, pero que no me preocupase porque eso se podía curar. ¿A-M-S? Sí. Me dijo que era atracción hacia el mismo sexo. Que tenía una enfermedad por ser gay. ¿Cómo te sentó que una persona a la que confiabas te dijese que tienes una enfermedad y que además no puedes seguir con ellos? Para mí fue duro. Yo estaba muy metido en la iglesia. Era como mi casa, ¿sabes? Era mi familia. Era mi forma de ser. Samuel, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a la terapia? La primera vez fue en plan yo estaba en el instituto y me vinieron a buscar el instituto. Tenía clase, pero les dio igual. Me sacaron de clase y me llevaron a la terapia. El cura que estaba a mi cargo, entre comillas. ¿Quién daba la terapia? La terapia la daba una señora que se llamaba Belén. Me empezó a decir que yo estuviese tranquilo, porque esto se podía curar, que todo puede volver a estar bien. Y claro, me estaban haciendo como una especie de discurso que yo lo veía esperanzador, ¿sabes? Porque yo en ese momento creía que era lo que a mí, o sea, lo que yo necesitaba. ¿Quién era o quién es esta tal Belén? A ti te explicaron por qué esa persona iba a ser capaz de curarte. Ella se presentó y me dijo que ella era amiga del obispo desde hace muchísimos años, que siempre había estado con él. Y de hecho me dijo que vivía en el obispado y todo, al lado del obispo, en un piso que, en plan, el obispo vive a un lado y ella vive en una casa al lado. Me dijo eso, que era psicóloga, que era terapeuta, que ella lo que hacía era curar a la gente que tenía esta enfermedad, que tenía MS. Ella se lo tomaba como un trabajo que Dios le había mandado. Pues como a un cura que piensa que es su vocación ser cura, pues ella piensa que su vocación era sanar a los gays. ¿En qué consistían las terapias? Pues las terapias eran, tipo, tú ibas y era como ir a un psicólogo normal. Lo que pasa que iba todo más centrado en la parte sexual. En plan, este mes te has masturbado o has visto pornografía gay o has visto algún vídeo o alguna foto o algo por el estilo. Lo que ella intentaba hacer ahora, mirando hacia atrás, era como intentar saber todo de ti para luego darle la vuelta y, entre comillas, controlarte. ¿En qué consistía un día normal de esta terapia? Primero pasaba yo, luego pasaba mi padre o mi madre solos y después pasábamos los dos. Y después, ya cuando acabábamos, bajábamos a una especie de sótano y había como una capilla. Y en la capilla nos hacía leer el Evangelio y la Biblia. De ese día nos hacía interpretarlo, tanto a quien fuese conmigo como a mí. Y después nos hacía ponernos de rodillas delante del Sagrario y nos imponía las manos y eso. Y ella se ponía a llorar muchísimas veces y, no sé, era un poco... parecía un teatro, la verdad. Dices que intentaba conocerte bien para luego atacarte. ¿Por dónde te atacaba? Me decía, es que, ves, como no tienes una relación buena con tus padres, tienes que intentar dejar de ser gay porque así es como vas a tener una relación buena con tus padres. Porque así es como se tiene una relación sana con la gente, dejando de ser gay, que es lo que a ti te pasa, que es una enfermedad. Claro, yo escuchaba eso y, obviamente, yo intentaba dejar... De hecho, cambié mi forma de andar, cambié mi forma de hablar. Porque como a mí al principio me decían que por mi forma de andar y por mi forma de hablar me habían detectado que yo tenía una enfermedad, pues yo lo primero que hice fue eso. Hacerte pasar por machote. Claro. ¿Acertaste que tenías una enfermedad? Sí, sí, sí. ¿Te considerabas una persona enferma? Sí. ¿Porque te gustaban los hombres? Sí. ¿Cómo te sentías contigo mismo? Conmigo mismo me sentía fatal. Me estaba sintiendo obligado a ser de una forma que yo no era. De hecho, muchas veces me he intentado suicidar por ser gay. ¿En aquellos años? En aquellos años, sí. ¿Y en qué punto te das cuenta de que tú no estás enfermo, de que vas a seguir siendo quien eres y que además aquello no te cura? Le dije a mis padres que yo no iba a ir más, que ya me había curado y no sé qué. Entonces, luego ya en el instituto ya lo dejaba ver un poco más y tal, y ya me dejaba mostrarme un poco más como soy yo, pero siempre decía que era hetero y siempre decía lo mismo y siempre decía lo mismo, pues porque todavía tenía esa vergüenza. ¿Cuándo dejas más o menos de acudir a las terapias? Pues yo creo que dejé de ir más o menos a mediados de 2017. ¿Eras menor de edad? Sí. En la Comunidad de Madrid, desde el año 2016, es ilegal dar terapias de este estilo a menores de edad. ¿Tú sabías eso? Yo en ese momento no lo sabía. Ahora sí lo sé. ¿Has pensado en denunciarlos? A ellos, sí. Me han hecho muchísimo daño. Me han jodido la vida entera. ¿Lo has pensado? ¿Lo has hecho? No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da miedo? Porque me da miedo. Samuel, un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias a ti.